Hola ingenieros, en la continuación les vamos a presentar la práctica del generador. Tenemos el generador, el alternador ahorita está tirando a 1.800 revoluciones, podemos observar que concentrándole a esto una carga capacitiva, tenemos a la salida del generador tenemos un postaje de 232 voltios. Podemos asumir que como se conecta una carga capacitiva, el voltaje se eleva, el voltaje está generando 208 voltios, se eleva a 230 voltios. ¡Gracias!